¡Hajaja! ¡Hajaja! ¿Qué es tu Bobby? ¡Hajaja! ¿Será, ¿será? ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¿Cómo tiene ni que un día? ¡Hajaja! 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 y de nuevo ¿Y qué, 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 qué Nuestra armadura lo que quiero decir por primera vez, están estos tiempos en primer lugar, es un primer tiempo, no podemos tener en primer lugar de tenis, estos tiempos hasta el final de tu casa, realmente tienes un mensaje, por eso, te diras que tu tata es que bueno también, lo que es, ahora es algo que me gusta que me guste me guste, me guste, no tiene nada, me guste como un me guste, tenemos un seguimiento en Instagram, ojo ok, ya está ya está ya está buka celana ok ya está vamos a empezar el proceso aquí queremos freestyle porque es gratis o gratis de gitar mau freestyle y remar 2024 y teman-teman kita akan segera live ¡Lumas! ¡Doc! ¿Qué es el bobi? Cerra, cerra ¡Doc! 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 même esto es leve yo bien amigos y bien si les fricones le maten to sumasuk es hehehe sorsi sorsi ya jane ahah cetera ahah ahah yadid teman teman eh yadidia pelajaran purongoni ahahha semanca minta-minta gratis ahahha de jahith entonces ten cargo a los wow percuma 2 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan dimuka pakai dulu bagi tujuan dulu nanti orang itu nanti 2 bulan 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 oke teman-teman kita akan lanjut ini tato walaupun gratis kita nggak boleh gitu sama teman jadi kita ini lagi gambar freehand kita hanya membutuhkan spidol untuk membuat desainnya bikin gambar apa ini gambar yang anda suka juga ya ya iyalah mustilah musti asik deh ini berarti kan berdiri lurus ini ya teman-teman kita akan segera mulai prosesnya proses statunya kita mulai dari bawah gas gas teman-teman ini teman-teman kita kerjanya melantai disini maklum tukang tato desa satu artis kampung ya jadi fasilitas kita terbatas disini nggak apa-apa yang penting cara kerjanya masih sesuai SOP merah surprise motherfucker selamat menikmati 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 Sekarang kita oke teman-teman akhirnya pekerjaan kita sudah selesai berapa lamainder ? berapa jam ? ini teman saya kalian bisa lihat udah... udah habis dah ya abis baterai dan sakit yang penting itu gambar yang pertama ya no lo he quitado ¿no? entonces aquí pueden ver como este es un gran si lo gasto pero es gratis aunque por primera vez sempas pero este es el final bueno entonces es una de nosotros para los que si hay Si quieres, si te hacen azar, si quieres gastar, si quieres gastar. Si queremos gastar y no estar bien. Porque somos artistas pero saludable. Si quieres hacer tutoriales, o quieres trabajar, si tienes que hacer el trabajo como ella. Si te previamente gastar. Puedo hacer tan continua, si te hara hacer. En tu mensajes de trabajo, si te ha gustado más para tu artistas. si hay otra persona no miembros no miembros penden si maquillaje luego si no hay tiempo no me importa y tienes supongo solo te daré tu aيد si es gratis así que haré la respuesta no ¿no? ¿no? si es el tema ¿no? entonces de la ciudad o presidente sí, sí, no bueno, esto no es urgente antes de dar lugar ya no así que no hay dinero porque esto está gratis así ok no ya he 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 y Jadi, video kita Cucup sampai di sini Dan ini hasilnya Nantikan video-video Keren berikutnya Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.